Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenido a un capítulo especial de Invertir Aprendiendo. El día de hoy teníamos pensado publicar la biografía y la historia de Paul Tudor Jones, uno de los más grandes legendarios traders de Wall Street. Sin embargo, debido a lo que ocurrió ayer lunes con la economía argentina, con su bolsa que es el Merval y con la cotización de su moneda que es el peso argentino frente al dólar y frente a otras divisas, frente a este caos económico, se nos hizo que el mejor momento para aprender cómo evolucionan las crisis, para comprender cómo funcionan las economías y para aprender, por supuesto, cómo nos podemos beneficiar de un shock en términos de precios, en términos de actividad económica y en términos de negociación de divisas. Lo que está ocurriendo con Argentina no solamente es de interés para los argentinos, sino que es de interés para todos aquellos que queremos comprender mucho mejor cómo funciona la economía, cómo nos podemos beneficiar de los mercados financieros, pero sobre todo en estos momentos, cómo nos podemos blindar frente a choques negativos como los actuales. Este video será dividido en tres partes. Tendremos una primera parte que es de análisis técnico, tendremos una segunda parte donde detallaremos cuál es el choque económico, es decir, en la economía real y tendremos una tercera parte donde explicaremos más o menos cuál es el juego político que puede llevar a una catástrofe financiera. Así que quédate hasta el final y comenzamos. Como acabo de decir, la primera parte de este video se centrará en el análisis técnico, sobre todo frente a lo ocurrido con el Merval que es el principal índice bursátil de la Argentina. Este es el gráfico del Merval. Esta es su evolución durante los últimos meses. Y esto que ven aquí es la caída del día de ayer, lunes 12 de agosto. Es una caída del 30%. Y aquí tengo que decir algo como lo siguiente. Yo tengo 15 años en este negocio y nunca había observado, por lo menos que yo recuerde, una caída intradía como esta. Nunca había visto que un índice bursátil, y podemos hablar de cualquier índice de un mercado desarrollado o de cualquier mercado emergente. Nunca había visto una caída intradía del 30% como esta. Solamente para ponerlo en perspectiva, observen mi mano. Este es un gráfico diario. Observen el tamaño de mi mano y observen el tamaño de esta vela. Voy a poner también mi cabeza para ponerlo en perspectiva. Es una caída brutal. Es un movimiento bajista vertical y rápido. Y esto solamente lo hace el mercado cuando entra en pánico. Esto lo explicaremos con más detalle a continuación cuando expliquemos la parte económica, la que tiene que ver con la economía real, que es la que afecta directamente a la gente. Entonces estamos ante un movimiento bajista vertical y rápido. Esta vela, esta es una vela tipo maruotsu. Esto lo explicamos con detalle en el sexto capítulo de nuestro curso gratis de trading, publicado el domingo anterior. Revísalo en las tarjetas. También dejaremos una descripción debajo del video. Pero también voy a decir lo siguiente. ¿Qué es lo que podría ocurrir a continuación después de este movimiento bajista? Y lo voy a dibujar para que sea un poco más claro. Vamos a dibujar entonces este gráfico. ¿Qué es lo que puede ocurrir después de un movimiento bajista vertical y rápido que es como si los mercados bajaran por el ascensor? Lo que a continuación, que es lo más probable, es que los precios reboten desde estos niveles mínimos. Muy probablemente a este nivel los precios están sobrevendidos. Los precios por estar sobrevendidos encontrarán demanda, encontrarán compradores y rebotarán. Pero ¿qué ocurrirá muy probablemente después de este rebote? Que nuevamente por la inercia de la caída y porque las condiciones fundamentales que ocasionaron la caída continúan vigentes, ya que esas condiciones fundamentales siguen vigentes, nuevamente el mercado que continúa en pánico volverá a encontrar vendedores y otra vez volverá a buscar profundidad en los precios hasta un nivel inferior al mínimo anteriormente alcanzado. ¿Esto qué es lo que nos recuerda? Esto nos recuerda al rebote del gato muerto, que fue uno de los capítulos de nuestro curso gratis de trading. Por favor no te lo pierdas, lo encontrarás en la descripción de este vídeo, en los comentarios también o aquí arriba en las tarjetas. No te lo pierdas porque encontrarás más detalle y comprenderás mucho mejor lo que ahora mismo estoy comentando. Entonces esta es la típica vela tipo marugotsu. Después de un movimiento bajista, vertical y rápido, seguramente los precios rebotarán para nuevamente encontrar vendedores y de esta forma configurar o mostrarnos la figura del rebote del gato muerto. Entonces seguramente hoy martes 13 de agosto los mercados rebotarán y podría ser hoy o podría ser mañana volverán a encontrar vendedores y estaremos ante la figura del gato muerto, por lo cual los precios buscarán una mayor profundidad. Así que peligro mucha atención porque estamos ante una situación de elevada volatilidad. Y ahora explicaremos la parte económica. Pero ¿por qué ocurren este tipo de situaciones de nerviosismo y de pánico? Porque los mercados nos pueden mostrar movimientos bajistas, verticales y rápidos como este. Como muchos argentinos sabrán en este momento, todo el mundo sabe quién es el virtual ganador de las próximas elecciones presidenciales en la Argentina. Este detalle político y sus implicaciones lo explicaremos al final. Pero después de conocer los resultados del domingo, los mercados nos muestran esto. ¿Por qué nos muestran esto? Por una razón muy sencilla. En este momento el mercado entra en pánico. Entra en pánico porque los agentes económicos no se sienten seguros estando invertidos en pesos argentinos. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Los agentes económicos que son inversionistas, son empresarios y son ciudadanos particulares venden sus pesos argentinos porque en este momento los consideran un activo de altísimo riesgo y los venden para comprar dólares de los Estados Unidos o cualquier otra moneda dura. Recordemos que las monedas deben ser consideradas como activos financieros. Entonces, ante un estado de pánico generalizado, los agentes económicos venden aquellos activos que consideran más arriesgados y compran aquellos activos que consideran refugio o que consideran de un menor riesgo. En este caso venden pesos y compran dólares y venden activos denominados en pesos para comprar activos denominados en dólares. En la práctica, ¿qué es también lo que ocurre? Desinviertes en la Argentina e inviertes en el exterior. Lo que acabo de explicar de manera muy sencilla es lo que se conoce como un efecto de fuga de capitales o de fly to quality. El dinero vuela hacia la calidad. El dinero busca refugio. Busca refugio de un estado de pánico actual. Este estado de pánico actual lo que quiere decir o es un síntoma de que la demanda por dinero en la Argentina con la situación política o resultado de la situación política. La demanda por dinero, la demanda por pesos argentinos se ha derrumbado y esto tiene algunas consecuencias. La primera de ellas, ¿cuál es? Y esto lo observamos claramente el día de ayer en el mercado cambiario, cuando el peso argentino frente al dólar pasó de cotizar el día viernes a 45 pesos por unidad a un nivel máximo de 60 pesos por unidad y les mostraré el gráfico. Este es un gráfico diario de la relación entre dólar-peso argentino. El mercado venía relativamente plano los últimos meses o los últimos días, pero el día de ayer observamos una fuerte volatilidad. El mercado cerró en torno a 45 pesos por dólar el anterior viernes, pero ayer lunes 12 de agosto llegó a cotizar a niveles máximos de 63 pesos por dólar. Después de eso encuentra vendedores y nos deja esta larga cola de techo. Observen que este nivel de aquí fue el mínimo para el día de ayer y este nivel en la en la cola de techo fue el nivel máximo para el día de ayer para finalmente cerrar en niveles de 53 pesos por dólar. Y esto gráficamente lo podemos observar mejor de la siguiente manera. Lo que el peso frente al dólar nos mostró el día de ayer fue algo como lo siguiente. Rompió fuertemente hacia arriba. Esto es una volatilidad, es una grandísima volatilidad. Fue una devaluación casi del 30% en un solo día. Y a continuación, muy probablemente, esta volatilidad al alza, que es una mega devaluación del peso frente al dólar. Seguramente esta gran volatilidad puso los precios en niveles de sobrecompra. Estos niveles de sobrecompra probablemente dieron la oportunidad a muchos para vender dólares y volver a comprar pesos. Y esto es lo que motivó o esto es lo que propició la caída otra vez en la cotización. Por esto se nota esta larguísima cola de techo. Los precios vuelven a caer. Pero ¿qué es lo que yo creo que probablemente ocurrirá a continuación? Que los precios caen y esto es una toma de beneficios. Muchos de los que compraron dólares previendo o con anterioridad a las elecciones del domingo o a las paso del domingo. Muchos de los que compraron dólares a este nivel obtuvieron muy grandes beneficios gracias a esta fuerte volatilidad. Aquí hay muchos beneficios producto de una gran devaluación de corto plazo. Entonces ellos toman beneficios. ¿Cómo los toman? Compraron acá y lógicamente han vendido aquí arriba y así materializan los beneficios. Pero las condiciones fundamentales para la economía argentina continúan vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente después de este retroceso, que es lo que nos muestra esta gran cola de techo, después de este retroceso, probablemente el peso frente al dólar retomará su impulso alcista, porque las condiciones fundamentales continúan vigentes y es lo que explicaremos a continuación. Pero para no irnos todavía del tema económico, estamos diciendo que lo ocurrido ayer y lo que nos muestran los gráficos es una fuga de capitales, es decir, un fly to quality, un vuelo hacia la calidad. La subida del dólar frente al peso, es decir, la devaluación del peso frente al dólar, que es exactamente lo mismo, lo que provocará muy seguramente, lo que provocará es hiperinflación, un elevado fenómeno inflacionario en la Argentina, algo muy parecido a lo ocurrido en Venezuela. En este sentido, la inflación la debemos entender como una distorsión de los precios. ¿Qué quiere decir distorsión de los precios en la práctica? Que los comerciantes y los productores, en este preciso momento, no saben qué precio ponerle a sus productos. Por lo tanto, será muy probable que esta sea la antesala de un derrumbe en la actividad económica. Ponte en los zapatos de un comerciante o de un productor. Él tiene unos costos de fabricación, él tiene unos costos de importación de materias primas, él tiene unos costos y muchos de esos costos están asociados al dólar. Y en este momento, él no sabe cuáles son sus costos y por lo tanto no comprende muy bien a qué precios vender. Esto es lo que provoca, primero, desabastecimiento, historia de Venezuela. Y segundo, el derrumbe de la actividad económica, historia de Venezuela. Entonces ya estamos en lo siguiente, fuga de capitales, mega devaluación, después de allí seguiremos a una hiperinflación acompañada de un derrumbe de la actividad económica. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Cuál es el trasfondo económico de todo esto? El trasfondo es el elevado déficit fiscal de la Argentina. Por ponerle solo unos ejemplos numéricos. Argentina para ser un país solvente, para ser un país elegible para otorgarle crédito. Recordemos que en este momento los mercados internacionales están cerrados para Argentina y fue por este motivo que ese país tuvo que tomar un crédito de emergencia del FMI. Los créditos internacionales, es decir, nadie le quiere prestar, nadie en su sano juicio les quiere prestar dinero. ¿Por qué no les quiere prestar dinero? Porque su nivel de gasto público está muy por arriba de su nivel de ingresos fiscales, es decir, de su nivel de recaudación de impuestos. Cuando el gasto está muy por arriba de los ingresos, a esto es a lo que se le denomina déficit fiscal. En este momento el déficit fiscal de la Argentina es del 3,5% y el nivel de superávit primario que deberían tener para poder acceder otra vez a los mercados debería ser del 1,5%. ¿Qué quiere decir esto? 1,5% positivo y en este momento están 3,5% negativo, es decir, tienen un gran déficit fiscal. Para poder hacer un ajuste creíble para los mercados, este ajuste implicaría una diferencia de 5% sobre el PIB. Es un ajuste dramático y es un ajuste muy potente. Y a continuación vamos con la parte política, que es lo que ha dinamitado todo esto y lo que lo ha propiciado. Ya estamos en la parte final de este video y es la parte política para que todo esto tenga sentido y podamos comprender muy bien lo que está ocurriendo. El domingo conocimos algo que se denomina las PASO y es como una pre-campaña, unas pre-elecciones presidenciales en la Argentina. Los números que conocemos es que Mauricio Macri, que es el actual presidente, obtuvo el 32% de los votos, mientras que su contrincante, que es Francisco Fernández, obtuvo creo que el 47% de los votos. Por lo tanto, Fernández es el virtual nuevo presidente de la Argentina. ¿Cuál es el problema con esto? Que Francisco Fernández es el alfil político de Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina Fernández de Kirchner es una de las mayores aliadas políticas del chavismo y del madurismo en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristina Fernández es claramente socialista, comunista y de izquierda radical. Y que por lo tanto su sueño político para la Argentina es lo que se hizo o lo que se implementó en Venezuela. Ese es el trasfondo político y eso es lo que le ha metido pánico y miedo a los mercados. Por supuesto que esto es lo que explica el derrumbe de la demanda por dinero. Nadie quiere estar invertido en la Argentina. Nadie quiere estar expuesto a activos argentinos o a riesgos argentinos. Si muy probablemente el próximo presidente de este país es alguien de índole chavista, socialista, comunista o de izquierda radical. Porque estas personas tienen la tendencia a coartar las libertades económicas, a expropiar la propiedad privada y a partir de allí todo lo que en términos de pérdidas económicas se comienza a derivar. Por poner solo un ejemplo, el discurso político de Francisco Fernández, que es el virtual nuevo presidente de la Argentina. Su discurso económico implica que el déficit fiscal de la Argentina se elevaría un 3% adicional. Por lo que ya teníamos un 5% y ahora le metemos 3% y ya iríamos en 8%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es prácticamente seguro que la Argentina entre en default, es decir, que no sea capaz de atender sus compromisos de deuda interna y externa. Y por supuesto esto es gravísimo, porque fue lo mismo que ocurrió en 1989 en este país. Y el desajuste macroeconómico fue también la antesala del corralito del año 2001. ¿Cuál es el juego político en este momento? Y por favor presta mucha atención. Mauricio Macri es el actual presidente. Las elecciones son en 77 días, creo que son en diciembre y a partir de allí tendría 120 días más como presidente hasta la posesión del nuevo presidente. Si Mauricio Macri fuera un político serio, él utilizaría sus últimos días porque muy probablemente no será presidente. Es muy difícil remontar desde un 32% a un 47%. Si él fuera un político serio, él lo que haría es un gran y potente ajuste macroeconómico para cerrar el déficit fiscal. Este programa de ajuste macroeconómico debería ser lo suficientemente creíble como para calmar a los mercados. Pero por supuesto estamos en elecciones. Si Mauricio Macri hace el ajuste que acabo de comentar, él se estaría inmolando políticamente. Estaría garantizando que no va a ganar definitivamente las próximas elecciones y además estaría despejando el camino económico para el nuevo presidente. Le estaría haciendo el trabajo sucio. Y por supuesto que esto Mauricio Macri no lo va a hacer. La otra persona que podría calmar a los mercados es Francisco Fernández, que es quien ganó en las pasos del domingo. Francisco Fernández debería mostrar un programa de ajuste macroeconómico creíble y debería mostrar también un equipo económico serio y creíble frente al mercado. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta decisión, que sería una decisión seria, una decisión que le evitaría a la Argentina una nueva crisis económica como la del 2001. Pero esta decisión que calmaría a los mercados, esta decisión dinamitaría su base política. Su base política es kirchnerista, es peronista, es socialista y es chavista. Y lógicamente a esta base política no le interesa un programa de ajuste macroeconómico que es reducir el gasto público, que incluye reducir los costos y los gastos generales del Estado y que incluye por supuesto reducir la nómina del Estado. Esto dinamitaría la base política de Francisco Fernández y pondría en peligro su virtual elección como presidente y por lo tanto esto no lo va a hacer. ¿Qué es lo que quiere decir esto en la práctica? Que ninguna de las dos personas que podrían hacer algo por evitar la crisis argentina tienen los incentivos políticos para tomar las medidas que lo eviten. Por lo tanto es totalmente claro y parece totalmente probable que la Argentina entre nuevamente en default, que veamos una situación de hiperinflación y que veamos una situación de mega devaluación mucho más grave que esta porque esto será solamente el principio. Recuerden que estaré en Cali el próximo 27 de agosto atendiendo una amable invitación de la Universidad Autónoma. Si te quieres inscribir a ese seminario lo debes hacer en el link que dejaré debajo de este video. Y recuerden también que el próximo 12 de octubre estaré en Madrid aquí en España con nuestro seminario como invertir en bolsa para no expertos y el 19 en Barcelona también aquí en España con el seminario como invertir en bolsa para no expertos. Si te quieres inscribir lo debes hacer en el link debajo de este video. Muy bien, como siempre si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal solo te pido dos cosas. La primera que te suscribas a él y la segunda que hagas clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también que si tienes algún tema de trading, de inversiones, de bolsas de valores o de mercados financieros. Por favor escríbelo, déjalo debajo en los comentarios. Suelo leer todos los comentarios. Y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en un link debajo de este video. Me despido. Muchas gracias por tu atención. Espero que este video haya sido valioso, esclarecedor y sobre todo de aprendizaje. Nos veremos por lo tanto en un próximo capítulo. Hasta pronto.